¡Vamos! 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 A punto de arribar al estado de la PECA, ahí va por la parte trasera, el rey de México, ¡Vamos! 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 Despegue la mirada, a punto de que salga este toro, es el dominó de Manchu el cementerio, se va a dejar caer, se va a dejar caer a Dalíeto, no despegue su mirada público, es el poderoso dominó, en la segunda jugada de esta tarde, desde el campo, desde el campo, se va a dejar caer, se va a dejar caer, se va a dejar caer a Dalíeto de la Constitución, el poderoso dominó, se va a dejar caer, 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 se va a dejar caer a Dalíeto de la Constitución, ¡Vaya saludo! ¡Vaya regileteo! ¡Después estaré amor, hermanos, el preto del rey de México! ¡El poderoso llama David Oro, los desalmanes! ¡Los desalmanos en Arrancha el cementerio! 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 ¡Vamos! ¡Los desalmanos en Arrancha el cementerio! 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 ¡Los desalmanos en Arrancha el cement Néstor Villicaña El confete Le dan su botellita De centenario, su refresco Y su premio Vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Vámonos Ahí está, nos vamos con la siguiente Jugada, se llama Nahual Lo monta Que se venga Lo que es una melodía Y cuando les dé indicación Cambiamos a zonecito Caripeyero Y esto y mi Y eso santo Porque de la coraza y mi No me voy a dar 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 Y no me voy a dar Y esto va a seguir Se llama Caripeyero Oh Cristo sí Señor Uno que lo mide Lo caza Le busca la forma La manera la elegancia los hermanos García los hermanos García los hermanos García los hermanos García ¡Aquí están los desalmados, rancho en cementerio! ¡Solobre, Lleguero, Curotán! ¡Vaya qué bárbaro! ¡Este es un año de la gente cerca! ¡Lleguen! ¡Qué bonito, Lleguín! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Y le gustó el río de reparo de los toros desalmados, de rancho en cementerio! ¡Directamente desde el 9 de Oaxaca! ¡Aquí están hoy! ¡Lleguen! ¡Vaya qué bárbaro! ¡Lleguen! ¡Vaya qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ya están los grandes quinetazos que hoy nos portan los lobos de Michoacana! ¡El tremendo Rafael Cruz Farias! ¡Lleguen! ¡El rancho en cementerio desde Tepelememe, Oaxaca! ¡De los grandes tesorazos desde la tierra del Mezcal y la Clayuda! ¡Muy amigos, los callaron muchachos! ¡Hay un ped lo que chacha! ¡Korremiza, sola y marca de muchachos en el escenario! con el cinto jaripeyero, aquí está el tremendo Nahuaia, vaya que va malo, aquí están los desarmados, aquí están los desarmados. ¡Uy! ¡Los atrapaditos! ¡Aquí están los desarmados! ¡Aquí están el M. Oaxaca! ¡Oh! ¡Suelta la puerta! ¡Dice que suelta la espada! ¡Que caiga hombre! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ahora sí dedicando a los atrapados la derecha de Silvindana. ¡Vale, tinto de Silvindana, ventaja de los lobos ¡Vamos! Todos los negros al tubo, todos los americanos, vamos, lista la metalla de los negros, listos hombres. Todos los terceros pedaños del tubo, los pedaños de la fama, de la gloria, el armadura de hierro, este es el Nahuala, este es el Nahuala, este es el Nahuala. Todos los negros al cementerio, ojalá, la alegracia, listos boladitos, no es cuando aquí le vende, y dice, no, 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 Gracias, boladitos, aquí está el Nombra, la muerte, se ha parecido, se ha parecido, se ha retirado, al derecho, boladitos, aplacante, galla, el rey, muchacho, aquí están los desarmazos, Por este cementerio, el Dorantito les insumbre, apretando la pierna maquita, amustando la sujira, listas la lluvia de gargadas, señoras y señores, avas, avas, estafá, estafá en los de���.'' Es el torcito de su culto, hallando los oficiales, que cayó, que mandó este nuevo el Eternavada. Hay una ponte espectacular, vaya purgada, de grandes fuertes curadoras, con los desalmanos de nuestro cemeterio. Y la justicia no detendió, esta un sabor menor, menor, menor de... No te vayas, no te vayas. Al centro por ahí, tu cuadrito, cosa es malo. Véngase, al... Aquí están los padrinos que van a hacer la entrega del premio. Y el hermoso público de Ciudadano, les aplaude hermoso. Véngase, el aplauso grande. Aquí está la madrina, echándole confeti, y ahí está recibiendo la charla de regalo. Qué bonito, no bonito, el aplauso enorme para este público. El aplauso grande, de verdad. El aplauso es el que da, alimenta, al alma y da vida al jinete. Y bueno, mis amigos, por ahí vamos metiendo el siguiente entorno. ¡Vamos! 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 La vaquilla colorada, la vaquilla, la vaquilla colorada. Que suene de una vez, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 para la gente de San Jerónimo con el cándaro listo todo ¡ay, me entiendo! para la gente de San Jerónimo para la gente de San Jerónimo de Quiroga ¡se va a detener el viento! ¡se va a detener el salida! ¡Vaya, vaya, vaya salida! ¡Está yendo! ¡Volando, volando por los aires! ¡Volando! ¡Los es el nombre! ¡Los es el nombre de la gente de San Jerónimo! ¡Los es el nombre Oaxaca! Simplemente fuertísimo espectacular con unos reparos insoportables Para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine 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 Tiene miedo de ir al cine